Como Jefferson Antonio, Monar Corzo fue identificado el joven de 21 años que perdió la vida en un ataque sicarial la noche del martes en el barrio 22 de marzo, Comuna 13 o Arranca Bermeja. Monar Corzo fue abordado por dos individuos en motocicleta quienes, sin mediar palabra, dispararon en su contra. El joven, gravemente herido, fue trasladado de inmediato a la unidad clínica La Magdalena. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico en la ambulancia, llegó sin signos vitales a la clínica. Las autoridades policiales del Magdalena Medio informaron que, según testimonios de los residentes del lugar, los atacantes huyeron rápidamente del sitio en una motocicleta de color oscuro. La policía ha iniciado una investigación para dar con los responsables de este hecho de violencia que sumó a una nueva víctima en Barranca Bermeja, llegando a la cifra a 127. La comunidad permanece alerta y preocupada por los recientes actos violentos en esta región.